Pedro Sánchez necesitó 5 días de reflexión para llegar a la conclusión que hay que acabar con los bulos y con la máquina del fango. La de la derecha. No ha pasado ni una semana, ni una semana, y han vuelto a enfangar la actualidad y han puesto en ridículo la imagen de España. El ministro Félix Trolaños. Tengo que felicitar a Twitter por ese extraordinario mote. Ha batido un nuevo récord. Tres bulos en un solo tweet. Imposible meter más bulos en 140 caracteres. La ONU dice que sus leyes para blanquear la dictadura van contra los derechos humanos. La Comisión Europea que para qué les piden mediar si se resisten a pactar el Consejo General del Poder Judicial. La Comisión de Venecia que la amnistía respeta la igualdad y separación de poderes y busca la reconciliación. No señor ministro, ninguna de esas tres cosas son ciertas. Y usted lo sabe. La ONU no ha dicho nada. Lo han dicho expertos independientes que hacen este tipo de informes de forma voluntaria. En ningún momento se refleja la opinión de la ONU. Y usted lo sabe. La Comisión Europea ha exigido reformar y no solamente designar al Consejo General del Poder Judicial. Lo que le ha pedido a España es que sean los jueces los que elijan a los jueces. Que sea realmente independiente el Poder Judicial. Y usted lo sabe. La Comisión de Venecia no ha dicho nada de lo que usted dice. Parece que usted no se leyó el informe. Aunque todos sabemos que sí lo hizo. Vamos a ver algunas joyitas que dice ese informe que usted ha ignorado de forma deliberada. Ese informe dice que la ley de amnistía no puede ser concedida a la carta. Mucho menos por caprichos de delincuentes concretos. Dice que la ley de amnistía es tan divisiva y genera tanto conflicto en la sociedad. Que debería haber sido aprobada mínimo con mayoría cualificada. Y no con mayoría simple como lo han hecho ahora. En ese informe se quejan de que hay muchos delitos de terrorismo que fueron excluidos. Cuando esta comisión les pidió que ciertos delitos quedaran excluidos. Pero claro, todos sabemos que fue una exigencia de Carles Puigdemont. Y era necesario hacerlo. Se quejan de que se están amnistiando delitos de malversación que no tienen nada que ver con el 1 de octubre. Recalcan que los jueces deben tener la última palabra tanto en el ámbito de aplicación de la ley. Como en la suspensión de las medidas cautelares. Así que no señor ministro. Ni la ONU dice nada en contra de las leyes aprobadas por el PP en los parlamentos regionales. Ni la Comisión Europea le ha dicho nada de que para qué les exigen mediar si no van a reformar nada. Ni la Comisión de Venecia ha dicho que ha sido una ley. Cito textualmente. Que respeta la igualdad y separación de poderes y busca la reconciliación. Pero a todas estas. ¿Se ha retractado el ministro? No ya con el Partido Popular que era quien iba dirigido ese tuit. Eso sería ya muchísimo pedir. ¿Ha pedido disculpas a la ciudadanía por mentirle descaradamente? A ver si la derecha termina de una vez con la política del fango porque la verdad. Y hablando de fango y de ministros estrellas. El señor ministro de Twitter. Don Oscar Puente. De quien no voy a utilizar ningún calificativo porque sabemos que no le gusta y le hace mucho daño. Nos ha dado un extraordinario ejemplo de compostura y buen hacer en política. Nada que ver con la política del fango que utiliza la derecha. En un acto del PSOE. Ha acusado, así sin venir a cuento, al presidente de la República Argentina de consumir no sé qué sustancias. Así alegremente, como un cuñado en una barra de bar mientras agita el cubata. ¿Fango? Es que hay que ver cómo la derecha va ensuciando todo a su paso, ¿eh? Por supuesto, el gobierno de España no ha tardado ni un minuto en reprimir al ministro y pedir disculpas al gobierno de Argentina. Ah, no, 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 perdón. Eso lo haría un gobierno responsable y serio. Un partido de Estado. No un partido que está hasta aquí de fango y que tiene muchas miserias que ocultar. Y que necesita una cortina de humo tras otra para ocultar lo que es realmente importante. Y por lo que deberíamos estar hablando todos. Lo que ha hecho es, de la forma más previsible y vergonzosa, acusar al PP de no haberse puesto de su lado ante la reacción, esperada y muy bien argumentada, del gobierno de Argentina. Así que sí, fango es exigir explicaciones por las actividades de la esposa del presidente de gobierno. No sabemos si legales, eso está por determinarlo la justicia en las numerosas querellas que tiene abierta. Pero sí, al menos, éticamente cuestionables. Eso es fango. Acusar al presidente de un país de consumir no sé qué sustancia, esas son menudeces, cosas sin importancia. ¿Y qué opinan de todo esto los palmeros del gobierno? La prensa verdadera, pura y limpia, la que solo procede con la verdad. Pues esto es lo que dice el periodista Miguel Lacambra. Perdón, no, este, el del papá con los mil trabajos, ¿cómo se llama? Antonio Maestre. Pero yo creo que conviene contextualizar quién es Javier Milei para que la gente entienda el comunicado que ha mandado también el comunicado que ha mandado la Casa Rosada, es decir, el comunicado que ha mandado el gobierno de Argentina. Y voy a dar alguna información sobre quién es Javier Milei y qué hace Javier Milei. Javier Milei tiene un gabinete de perros clonados con nombres de economistas a los que pide consejos sobre la política económica que tiene que llevar. A cada uno, uno se llama como Rothbard, otro se llama como Keynes, otro se llama como Friedman y les pide consejo cada uno de un apartado del gobierno. Capital humano, economía, derechos sociales. Esto es completamente verídico y cierto. Javier Milei habla con un perro muerto llamado Conan, al que contacta a través de una médium, que esa médium es su hermana Karina Milei, que además es la jefa de gabinete del gobierno. Esto es así, esto es Javier Milei. Javier Milei tiene miedo a las patatas fritas. No puede haber patatas fritas en una mesa en la que se siente Javier Milei. Javier Milei da ruedas de prensa a oscuras en la que no permite que haya luz porque tiene miedo a que se le enfoque directamente a la papada en la que tiene un complejo. Entonces da ruedas de prensa a oscuras. O sea, la rueda de prensa en la que anunció las medidas de shock económico frente a un gabinete como la COE argentina, la dio a oscuras. Y era muy divertido ver la rueda de prensa en la que se veía a Milei en penumbra, hablando, porque tenía miedo a que la iluminación fuera incorrecta. ¿Fango? No veo fango por ningún lado. El señor maestro debe tener pruebas muy sólidas y contundentes de que el presidente de la República Argentina tiene un comité de perros que le asesoran y que habla con su perro muerto. ¿Eso no te parece fango? Porque decir cosas como estas, que son bastante serias, sería esparcir fango, ¿no? Bueno, no, porque ni leyes de derechas y eso no cuenta. El fango es solamente cuando se habla de las maletas de Dersi, cuando se habla de los negocios de la esposa del presidente, cuando se habla de todos los casos de corrupción del PSOE, cuando se habla de Ábalos y de Colvo. Eso es fango. Pero antes de cerrar con esta eminencia del periodismo, quiero dejarles con este pequeño fragmento. La semana que viene lo que se va a afirmar es el fracaso absoluto del procesismo. El engaño masivo que comenzó... Bueno, no dicen que van a intentarlo de nuevo. Bueno, sí, pero el engaño masivo que comenzó cuando Garto Urmás tuvo que llegar en helicóptero al Parlamento y usó el nacionalismo como punto de fuma para evitar todos los problemas económicos que tenía en aquel momento. Y que se iban a llevar por delante. Al final, lo que ha concluido con 13 años es la firma de una ley que les devuelva el punto de partida. Pero no han conseguido absolutamente nada de los planteamientos que en aquel momento, cuando empezaron esa huida hacia adelante, se habían puesto de... Incrementar la polarización de este país. Sí, pero sus objetivos políticos han fracasado rotundamente. Porque lo que están presentando como un triunfo es la vuelta al punto de partida que comenzó en aquel año 2011 Artur Mas. Por lo tanto, esta firma es la constatación del fracaso de un movimiento. Es así que no la veía venir. Es así que me ha cogido totalmente desprevenido. Ahora resulta que según esta eminencia del periodismo patrio, la ley de amnistía es una derrota del independentismo catalán. Tócate las narices. Pero bueno, ¿y qué dicen los palmeros de a pie? ¿Qué dicen esos guerreros de redes sociales que hace unas semanas estaban rasgando las vestiduras exigiendo que se dijera la verdad y se acabara con la política del fango que estaba ensuciando a la sociedad española? Pues básicamente más de lo mismo. Han acusado al presidente Milley de drogarse, lo han acusado de hablar con su perro muerto, lo han acusado de tirarse a su hermana. ¿Con pruebas sólidas y contundentes? Entonces, aunque va con cualquier cosa que se les ocurra. Porque fango es solamente lo que afecta a los míos. De verdad que la doble vara de medir en España ha estallado ya por los aires. Ya no puedo esperar más de la sociedad española. Ya no puedo esperar un poco de compostura y de exigir de medir los actos con la misma vara de medir. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Eso ha quedado en el pasado. Eso es de fachas. Ahora mismo, si algo me afecta a mí, está mal. Si tú exiges que se investigue un caso de corrupción, si tú exiges explicaciones, que por cierto, todavía no hemos tenido ni una sola explicación, ni una sola aclaración de todo lo que se acusa a la esposa del presidente. Ni una sola declaración. Lo vimos llorar muy fuertemente. Lo vimos irse cinco días. Lo vimos montar un show, pero explicaciones ninguna. Todavía no tenemos ninguna. Lo único que tenemos es, esto es fango, estos son bulos, esto es mentira. La degradación institucional en España ha llegado a límites que van a ser muy difíciles de reparar. Ahora mismo nos rasgamos las vestiduras porque se sueltan bulos sobre la esposa del presidente y al mismo tiempo acusamos al presidente de otra nación de drogarse o de tirarse a su hermana. Alegremente. Ahora mismo nos hacemos la vista gorda cuando un ministro nos miente descaradamente. Y ni siquiera le exigimos que rectifique. Lo mínimo que podríamos hacer es exigirle al ministro Bolaño que pida disculpas por habernos mentido. Porque nos ha mentido descaradamente. Lo mínimo que podríamos hacer es exigirle al señor ministro de Twitter, a este, al que le gusta bloquear a la gente en Twitter, que pida perdón. No he visto a nadie en redes sociales exigiendo que por favor se rectifique y pida disculpas. Porque hasta donde yo sé, no tenemos ninguna prueba de que el presidente de Argentina se drogue. Si tú tienes alguna prueba, adelante. Pero mientras tanto, son bulos y calumnias. Y no te puedes poner a llorar por la respuesta que te da el gobierno de Argentina. Por cierto, no estaría bien que el ministro de Transporte dejara un ratito Twitter y dejara un poquito los insultos y se dedicara a atender, no sé, las cosas de transporte. Porque hace poco volvimos a tener otro lío más en la estación de Atocha. Otra vez más, los madrileños tenemos que sufrir la caótica red de cercanías que tenemos. ¿Y qué ha dicho el ministro? Que ha sido culpa de los pasajeros que se bajaron cuando no tenían que bajarse. Yo sé que es verdad que esto no es un problema nuevo, que lo ha heredado el ministro de Transporte. Pero si le dedicara un poquito menos de tiempo a Twitter y le dedicara un poquito más de tiempo a sus responsabilidades, quizás podría solucionarlo. O por lo menos comenzara a arreglarlo. Quizás si le pidiera a uno o dos asesores de esos que se dedican a buscar en internet que dicen del ministro y los pusieran, no sé, a arreglar el problema que hay en las vías de cercanías de Madrid, podríamos vivir un poco mejor. Porque para eso pagamos su abultado sueldo. Esta legislatura apenas está comenzando y el señor presidente y todo su equipo están hasta aquí de fango. Así que vamos a tener fango y humo para lo que queda de legislatura, que no sabemos cuánto va a durar. Pero aquí se va a tapar un escándalo con otro. Y aquí vamos a vivir a bulo, fango y mentira diariamente. Cada vez que salga una noticia nueva sobre la esposa del presidente, vamos a tener un ataque de bulo, de fango, de mentira y de actuaciones como la del ministro Oscar Puente. Como dije, el nivel de degradación institucional en España va a tardar muchísimo en ser reparado. Y espero que de una vez por todas el señor Feijo entienda que no está tratando con un partido de Estado, que no está tratando con un partido responsable, está tratando con lo peor de la política española, con un partido que juega sucio y que no le importa mentir a los ciudadanos y no le importa esparcir un bulo tras otro con tal de esconder todos los escándalos que tiene acumulados, más todos los escándalos que van a salir. Las elecciones catalanas están al caer, las podemos tocar con la punta de los dedos. Eso va a poner en aprietos al presidente de gobierno. ¿Y qué vamos a tener? Más bulos, más mentira y más fango. No estaría bien que el gobierno y el presidente se pusieran a trabajar por todos los españoles. Así, por variar, por sugerir algo, tome nota señor Feijo y entienda de una vez lo que tiene por delante y espero que pueda asumir el papel de oposición que le ha dado las urnas. Por cierto, antes de cambiar de tema, tengo que corregirme a mí mismo. El señor ministro de Twitter sí que se ha retractado, más o menos, a su manera. Si hubiese sabido que mis palabras iban a tener tal repercusión, no lo habría dicho. Vamos, ¿a quién se le habría ocurrido que decir que el presidente de una nación se droga iba a tener la repercusión que tiene? Pobrecito, no sabía que decir semejante barbaridad ante una cámara en plena era de la información iba a tener la repercusión que ha tenido. Y esas son sus disculpas. Es lo más cercano que vamos a tener unas disculpas. Así que, amigos argentinos, en nombre de los españoles, quiero pedir disculpas por las declaraciones de semejante bicho que tenemos como ministro de infraestructura o de transporte. De Twitter, el ministro de Twitter. Ya que él no es capaz de pedir disculpas en condiciones, quiero hacerlo yo en nombre de todos los españoles. Los que están en el gobierno no nos representan. Ni siquiera ganaron las elecciones. Y bueno, cambiando de tercio, pero siguiendo hablando de nuestros ministros estrellas, ¿por qué es verdad que tenemos a cada personaje? Hace tiempo que mi adorada Yolanda Díaz no decía ninguna tontería. Ya hasta se nos había olvidado que existe Sumari Yolanda Díaz. Con toda la que está cayendo, no ha querido quedarse atrás. Y ella también necesita su dosis de tontería y de estupidez. Escuchen por favor el siguiente tuit. Un país necesita un salario mínimo decente, pero también un salario máximo responsable. Las retribuciones de muchos directivos de las empresas del IBEX son inaceptables. Eso lo dice una persona que gana más de 80.000 euros de nuestros impuestos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los directivos del IBEX y tú? Que nosotros te tenemos que pagar tu sueldo en ajuste o no. Los sueldos de los directivos del IBEX los pagan las compañías. ¿Y por qué pagan esos sueldos tan elevados? Porque necesitan esos sueldos tan elevados para poder ficharlos. Las empresas privadas necesitan maximizar sus ganancias. No Yolanda, no es un capricho de las empresas del IBEX y a mí realmente me da igual cuánto ganan los altos directivos de esas empresas. Lo que me importa es cuánto nos pagan a nosotros y más importante aún, cuánto de eso que me pagan a mí se queda el Estado para pagarte a ti. Eso es lo que realmente me importa. ¿Y sabes qué otra cosa me importa? Que aumente el número de empleados fijos y no los fijos discontinuos. Me importa la calidad del empleo. Me importa la calidad de los trabajos que se están creando en España. ¿Sabes qué? No son muy haragüeños. ¿Sabes qué otra cosa me importa? El paro juvenil que sigue siendo el más alto de Europa. Eso sí me importa. No lo que ganan los directivos del IBEX. Pero ¿sabes qué me importa también? Lo que tú ganas. Eso sí me importa. Así que si quieres dar un ejemplo podrías comenzar bajándote tu sueldo. Podrías comenzar en quitarte algunos privilegios. Sabemos que eso no lo vas a hacer porque en cuanto se acabe esta legislatura vas a pasar a la irrelevancia donde está Podemos. Y hablando de Podemos y ya para finalizar quiero que escuchen estas declaraciones de Irene Montero. Es verdad que se hicieron en un podcast bastante relajado con un tono amable y divertido pero quiero que por favor lo escuchen con atención. Mira, es que esto es lo típico que escupes y después te cae. No lo descartas. Yo me he liado con personas de derechas antes de la política institucional y la verdad que tan ricamente. Llego a Pascal de pareja no. Pero eso es que además no sé. A mí me parece atractivo. Joder, yo debo reconocer aunque no concuerde con sus ideas que el tío está el tío está. Sí, ¿no te parece? ¿Te lo parece? El tío es súper atractivo. A mí sí me lo parece. A mí es que me ha sido una burrada menos por el que me cae. Me siento un empotrador. ¿Es lo que ibas a ver? ¡No! ¡No! Imaginaros por un momento que hay tres tíos de derecha haciendo este tipo de comentarios. Ya no estoy hablando de tres dirigentes de Vox. Estoy hablando de tres youtubers de derecha. De estos estaríamos hablando durante semanas. Y la primera serías tú, Irene Montero. De todas formas, me alegra saber que ese hombre de construido que nos estabas vendiendo ni siquiera a ti te resulta atractivo. Aunque es algo que ya lo sabíamos. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. No te olvides, por favor, de dejar un comentario, dejar tu like y por favor no te olvides de suscribirte. Como siempre, nos vemos la semana que viene. A menos que Pedro Sánchez vuelva a ser de las suyas y ni a cambiar toda la programación como lo hizo la semana pasada en pleno puente que me afectó todas las vacaciones. Pero nos vemos la semana que viene. Sí, es que ya sabía yo que todo esto de los hombres de construido... un... un...